Noticias de la Kings League Persita, el presidente del equipo Los Troncos de la Kings League, compartió sus preocupaciones y anticipaciones sobre el inminente mercado de transferencias de la Kings League. Durante el directo, el presidente no escatimó en expresar su inquietud sobre la posibilidad de perder a sus valiosos jugadores debido a las limitaciones financieras que enfrenta en comparación con otros presidentes de equipos. ¿Cómo será el mercado en el segundo? No lo sé ni yo. Sí, no lo sé ni yo. ¿Sabes? Imagínate. No lo sé ni yo. ¿Cómo será? ¿Cómo será? No lo sé ni yo. ¿Sabes? No lo sé ni yo. No lo sé ni yo. Solo digo que espero que sea mejor. Bueno, es que da igual, no quiero pensar, tío. Es que me voy a rayar, entonces no pensemos. No pensemos en el mercado. ¿Quién llegará al mercado? Mírate 9-1-1. No sé si yo. No, porque si empiezo a pensar, voy a pensar ya que vamos a perder al Che Bambú, que se volverá a ir Edgar, que se irá a Pelaz, que se irá no sé quién. Ya empezaremos a pensar en todo eso. Es que lo sé, es que lo sé. El anuncio de Persita llega como una sorpresa, ya que Los Troncos ha sido un equipo destacado en la Kings League y ha mantenido una plantilla sólida durante los diferentes splits. Sin embargo, las tensiones financieras y la creciente competitividad en la liga han aumentado la presión sobre los equipos, especialmente aquellos con presupuestos más ajustados. Ah, bueno, han dicho, ¿es verdad que a partir del pick 3 el sorteo? No, el pick, sí, el pick 3 el sorteo y el pick 1 y 2 también van a ser el sorteo. Es decir, la primera ronda, los cuatro primeros van a ser el sorteo y luego a partir del pick 5, del pick 3, son a sorteo. Pero creo que ese sorteo, creo que ese sorteo del quinto al 12. Creo que a partir del pick 3 el sorteo es del quinto al 12. No es del 1 al 4, sino del quinto al 12 todas las rondas, creo ya. Así que va a ser una locura eso, pero bueno. No sé, ya veremos, ya veremos. Yo creo que si hacen otro mercado rápidamente debe dar por partido a todos y pensar en el nuevo equipo. Ya ves, es que creo que habría que hacer eso. Creo que habría que hacer eso para el siguiente mercado. Oye, todos los chavales gratis, todos los chavales vendidos el primer día y si puedo vender el primer día mejor que el último día y ya de ahí a fichar con el dinero. Pero es que quita la ilusión, la ilusión de la vida la quita, quita las ganas de vivir, de verdad. Pero bueno, ya llegará, ya llegará, ya llegará este día. Así que vamos a poco a poco, paso a paso, paso a paso, poco a poco, paso a paso, poco a poco. Vamos a ir pasito a pasito, poco a poco y vamos a ir pasito a pasito, despacito. Bueno, veremos también si repescamos algún ex tronquito en el draft. También habrá que ver si te dejan repescarlo porque no repesca otro equipo, pero habrá que verlo, ¿vale? Vamos a ir con ilusión a ese draft. Las preocupaciones de Persita reflejan la creciente disparidad financiera en la Kings League, donde algunos equipos cuentan con patrocinadores ricos y mayores inversiones, mientras que otros luchan por mantenerse a flote. La competencia por fichar a los mejores talentos se ha vuelto feroz, y los jugadores a menudo reciben ofertas más lucrativas de equipos con presupuestos más amplios. Recordaros que la semana que viene es el torneo de la Prince Cup, de los tronquitos, de los chavalitos. Yo espero que lo apoyéis mucho. A mí me hace ilusión ver a los chavales con la camiseta de troncos y espero que también los chavales estén felices. No lo quiero, no sé. Yo espero que, lo que os dije, que es un torneo para disfrutarlo, que es un torneo para que estén felices. Ya el míster está preparando cosas para que también los jugadores del equipo vayan a conocer a los niños, que estén ahí ilusionados, y yo también pues los conoceré. Y bueno, vamos a ver si lo pasamos bien, ¿vale? Si lo pasamos bien. Yo creo que estarán divertidos, yo creo que van a ser chavalitos, que yo creo que van a estar divertidos. Habrá un mini bambú, un mini roble, un mini portero. ¿Qué opinas? ¿Crees que Persita logrará fichar buenos jugadores en el mercado de la Kings? Abrimos debate, dejen sus comentarios.